Actualmente nuestro país circula en billetes de 20, 50, 100, 200, 500 y mil pesos. ¿Pero por qué no existe el billete de 300 pesos? El Banco de México es el encargado de elegir las denominaciones y estilos de cada pieza, pero los bancos centrales del mundo sugieren llevar la tendencia de utilizar la base 1, 2 y 5 porque a partir de esos números se crean las combinaciones fáciles de calcular. En caso de que existieran nuevas denominaciones como el billete de 300, las cuentas serían más complicadas y poco prácticas. Yo considero que ya con las denominaciones que manejamos, si ya de por sí los billetes de alta denominación es complicado para la gente estarlos cambiando y eso, pues ya sería como que un billete de alta denominación y que sería como más complejo estar cambiando y eso. Yo creo que con el de 500 para el transporte de grandes cantidades es suficiente. Datos de Banxico arrojan que el 96% de la población en México acostumbra a usar efectivo y el 46% prefiere pagar con billetes de baja denominación. Sin embargo, con el avance de la tecnología, muchos ya prefieren las transferencias electrónicas. De las dos formas, montos pequeños, pago en efectivo, montos un poquito mayores, pago con tarjeta. ¿Se le hace más cómodo? Es cómodo, muy cómodo. En países como Cuba está circulando un billete de tres pesos y cuenta con la imagen de Ernesto Che Guevara, mientras que en la Unión Europea existió el billete de cero euros, el cual era utilizado como souvenir turístico para representar a cada país al no tener valor. Ahora ya sabes la razón por la cual en nuestro país no tenemos un billete de trescientos pesos, por lo tanto, seguiremos utilizando las denominaciones que ya conocemos, aunque no siempre nos agrade tener en nuestras manos el de 50, que es el más falsificado, con 110 mil 228 piezas identificadas al cierre de 2022. Con imágenes de Albertico Hernández, para Zed Noticias, A.Nurales.